... ...estamos en Alberche, así que vamos a celebrar juntos todos hoy... ...un día de alegría, de convivencia y de unión... ...en nuestra ermita, en la ermita de San Isidro... ...San Isidro Labrador, y que celebramos todos los años... ...esas peticiones de ayuda, de lluvia, etcétera, para nuestro campo... ...porque Alberche vive mayoritariamente del campo... ...aquí en Alberche, entonces, en esos primeros años... ...se iba a Talavera, y se compartía con la hermandad de San Isidro... ...rezar a ese santo, con lo cual, de ahí... ...comienzan los inicios de la tradición de Alberche en San Isidro... ...después, ya se comenzó a hacer aquí, en nuestro pueblo... ...en nuestro querido pueblo, y las personas iban a rezar... ...y llegaban a la calle del río, y en la calle del río... ...el sacerdote, bendecía los campos... ...para que tuvieran una buena cosecha... ...a partir de ahí, en 1985... ...se vivió una ermita en San Isidro. Nuestra fiesta de San Isidro comienza muy de mañana, muy temprano... ...amenizada por la Charanga Alme... ...vamos a recoger a los hermanos mayores, que son importantísimos... ...que son escogidos por la hermandad de San Isidro... ...les ponemos sus bandas, y una vez que les tenemos elegantes... ...y perfectos, nos vamos con San Isidro de romería. Hay un itinerario, un camino precioso... ...que recomiendo, de verdad, hasta la ermita de San Isidro... ...y allí hay una misa de campaña... ...después de esa misa de campaña... ...hay subasta de las andas... ...y también de lazos... Luego hay también, nos acompaña siempre para amenizarnos... ...un buen grupo de música... ...ya un día de convivencia, de unión, de concordia... ...sobre todo, de celebración... ...de celebración por ese santo que es San Isidro... ...y que es el que nos mueve a todos los ciudadanos.